Otro de los grandes reconocimientos y otro de los grandes orgullos de este centro educativo es el inmenso esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa para lograr a lo largo de los años tener la capacidad de dar 16 ciclos formativos en este instituto. Es una oferta impresionante que sitúa a esta institución en uno de los grandes referentes de la formación profesional en Andalucía. Pero como no estaban contentos con eso, como no era bastante, pues desde hace 25 años también están liderando una gran oferta en bachillerato. ¿Y esto qué significa? Pues que han tenido la habilidad de poner en comunicación, de vincular a todo lo que es el bachillerato con la formación profesional, consiguiendo un puente de ida y vuelta maravilloso y enfocando mucho a nuestros jóvenes en las posibilidades de la formación profesional que en estos momentos conduce directamente al empleo.